Un remanso de paz y tranquilidad. El Centro Budista Karmagen, ubicado en la barriada Aldea Alta, en la comarca de la Axarquía malagueña, es un espacio dedicado a la contemplación y a la meditación, pero también para el aprendizaje y el conocimiento. Es por ese motivo que desde el centro se suscribió un acuerdo con la Universidad de Málaga para fomentar los estudios tibetanos. Hoy, en Tesis, te invitamos a conocer este mágico lugar, un emplazamiento que cautiva los sentidos y donde poder desconectar y relajar nuestra mente. En principio yo con mi mujer compré todo esto antes de ser budista. Trabajaba en Copenhague, tenía restaurantes y lo compramos para pasar las vacaciones, toda la familia. Después conocimos el budismo en Dinamarca y empezamos a meditar. Venimos con dos grandes maestros aquí, que eran Lamaoli y Hanna Nudal, un matrimonio, y dijeron que el lugar era realmente idóneo para meditar y para recoger y conocer lo que es la mente. Mi mujer y yo decidimos entonces darlo para este propósito y al final del 86-87 es cuando Karmagen nace como centro budista. Karmagen es un centro de retiro muy interesante porque el lugar en el que está aquí en la charquilla es un enclave bellísimo y conducivo para la práctica de la meditación porque realmente puedes tener un ambiente que invita al retiro, invita a la práctica y pues eso, aprofundizar en el entendimiento de la naturaleza de la mente. Es un foco muy importante de carácter cultural, muy singular evidentemente porque es un centro tibetano, porque es un centro budista que tiene un enclave privilegiado como estamos viendo en este momento y que desarrolla una serie de líneas de trabajo en el ámbito de la cultura asiática fundamentalmente, pero también en relación con la historia, con el arte, con la traducción en particular y evidentemente todas estas cuestiones nos empezaron a llamar muchísimo la atención cuando conocimos directamente el Centro Gracias a la Amabilidad de Pedro Gómez. Esta sala de meditación aquí representa o las características que tiene es en principio por supuesto Buda, es el de donde aparece todo hace dos mil quinientos años y está reflejada y pintada toda la vida de Buda en los distintos procesos, cuando era niño, cuando nació. Es lo que está ahí, está el mismo Buda, está el Karmapa 16, que es el primer lama en el Tíbet que se reencarna conscientemente y es el que comienza esta tradición de la reencarnación de los grandes turcos, de los grandes lamas. Tenemos estatuas que representan a Guru Rinpoche, es el que llevó el Budismo al Tíbet y tenemos también pinturas sobre las meditaciones más altas y más secretas que existen en el Budismo. Tenemos el Gompa, que quiere decir lugar de entrenamiento mental, Gom es entrenamiento mental, Pa es lugar y así es como se conoce tradicionalmente a los lugares de meditación en el Budismo y aquí pues eso, tenemos un lugar que es extraordinario para poder venir a hacer eso, tenemos los cursos que se hacen cada año y es muy especial por eso, porque aquí han venido los más grandes maestros del Budismo tibetano, el linaje Karmakayu a meditar y entonces tiene esa energía. La estupa representa al Buda vivo en cuerpo, habla y mente para proteger, dar prosperidad al lugar, a la nación y al continente y representa la libertad, libertad de pensamiento, libertad humana, libertad de tanto el hombre como la mujer, el mismo derecho, eso es lo que representa la estupa del Kalachakra. Es una estupa que se construye para poder preservar la paz, la armonía, proteger la felicidad de las personas, y entonces adentro de la estupa se ha llenado con muchas mantras, muchas reliquias de maestros del pasado, entonces la energía también es muy especial por eso, porque está cargada con energía de maestros iluminados del pasado y precisamente para venir aquí a meditar te cargas de esa energía, digámoslo así. Nunca verás un trozo de papel en el tibet, en el suelo, sea de lo que sea, como no saben leer, muchos no saben leer ni escribir, entonces, por si es la palabra de Buda, si son enseñanzas de Buda, siempre lo ponen en alto. Tenemos una biblioteca, con el tiempo yo traté de crear un centro de traducción, ya que no se conocía mucho los textos y la riqueza budista, no había mucho traducido, me propuse crear un centro de traducción, para eso creamos lo que se llama un instituto, una escuela, donde comenzamos a entrenar y a enseñar a los que vienen, tibetano, sánscrito, para que después sean capaces de traducir. Karmagen tiene, no solamente funciona como un centro de retiro, sino que se ha ido desarrollando también como un centro que nos va a ayudar a preservar la sabiduría budista por muchas generaciones, esperamos por siempre, pero por lo menos por muchas generaciones, porque se ha hecho un gran esfuerzo para poder recopilar los libros de enseñanzas de maestros milenarios del Tíbet, traerlos, y también para poder preparar a traductores, traductores tanto del tibetano como del sánscrito, que nos ayuden a traducir toda esa sabiduría a las lenguas indoeuropeas, y de esa manera poder enriquecer todo nuestro conocimiento de la mente, de cómo es el ser humano del universo, con la sabiduría budista. Sin duda, ese es un aspecto fundamental dentro del interés que ha mostrado la Universidad de Málaga por Karmagen, y es justamente ese fondo histórico, ese fondo, digamos, bibliográfico y documental que posee Karmagen, es decir, porque precisamente puede abrir la posibilidad de que los investigadores de la Universidad de Málaga se acerquen justamente a trabajar en el contenido, y no solamente en el ámbito de la traducción, sino en líneas disciplinares para trabajar en esos fondos. Uno de los grandes descubrimientos de la neurociencia ha sido el entender la plasticidad cerebral, que es básicamente cómo el cerebro se puede modificar en relación a los estímulos que recibe el medio ambiente, y esta plasticidad cerebral está activa durante toda nuestra vida. Por eso estamos aquí con el Laboratorio de Neurociencia tratando de estudiar precisamente, o obtener datos que nos puedan ayudar a entender mejor cómo es que estas técnicas de meditación benefician a la persona a nivel de salud y bienestar general, y cómo eso también se ve reflejado en la dinámica cerebral. Entonces ahora mismo precisamente utilizamos la técnica de electroencefalografía, que lo que registra es los impulsos eléctricos que hacen las neuronas, y cómo estos impulsos eléctricos reflejan precisamente procesamiento consciente o procesos de conciencia. Tenemos un proyecto que es de neurociencia, y es tratar de investigar de una forma ya científica, cómo funciona la mente en el momento de la meditación. que uno es capaz, realmente, siendo consciente de todo, que todo lo que aparezca no altera nada a tu mente. Y ese estudio es para tratar de averiguar, o sí, de averiguar y estudiar si es posible que pueda ayudar a la gente también en la psicología, en los problemas que tengan internos de vidas pasadas o de familiares cuando uno es pequeño, para usarlo de una forma que pueda ayudar a la sociedad y a la gente en sí. Y aquí la UMA, la Universidad de Málaga, cuando vino y vio todo el trabajo que estábamos haciendo de investigación sobre la mente, sobre el cerebro, de traducción, de enseñanza sobre el tibetano, sobre el sánscrito y filosofía budista, inmediatamente se identificó con nosotros. Y ahora tenemos la colaboración con ellos. Hemos creado la cátedra conjuntamente de estudios asiáticos. Tenemos la colaboración con el excelentísimo Ayuntamiento de Vélez Málaga. Y entonces pronto la tendremos con la fundación de María Zambrano. Y luego el proyecto de la creación del convenio de la cátedra Asia, yo creo que es ya un avance muy concreto en una línea, en una dirección, que no solamente va a trabajar inicialmente en el ámbito de la traducción, en los estudios de carácter coreano, tibetano o sánscrito, como acabo de mencionar, sino que está abierto también a nuevas perspectivas. Esta cátedra Asia, que además va a empezar sus actividades muy pronto, en el mes de febrero de 2022, va a iniciar sus actividades, yo creo que va a ser un espaldarazo importantísimo a la potenciación de los estudios de Asia en general, de Asia oriental fundamentalmente, en la Universidad de Málaga. Buda es una palabra sánscrita que significa despertar, despertar de la ilusión, despertar del sueño, despertar de la ignorancia. Eso es lo que significa Buda. Y el príncipe Siddhartha lo que consiguió debajo del árbol fue eso, despertar. Se dio cuenta que la ignorancia es la causa del sufrimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!